Buenas, mi nombre es Genuri Morales Conejo, soy tutora de la Cátedra de Derecho. Voy a trabajar con ustedes de asignatura Familia Niñez y Adolescencia y vamos a ver los temas 5, 6 y 7. Normativa de protección de personas mayores, vamos a ver un poco la normativa. Régimen penal juvenil, abuso contra las personas menores de edad. Esos son los tres temas, voy a tratar de dar ejemplos. Sí hay ciertas definiciones que tengo que dar textuales, pero son necesarias. Y todo esto se encuentra dentro del libro base, que es importante que ustedes manejen. Muy bien, empezamos con el tema 5, normativa de protección de las personas menores de edad. Existe gran cantidad de normativa en Costa Rica. Costa Rica lleva la batuta en eso, no sé cuántas leyes ahora, leyes, directrices y todo. Pero hay una muy importante respecto a lo que es el niño y adolescente, que es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Esta es una convención internacional, o sea, no pertenece al país. Es el Tratado de Derechos Humanos, que desde lo jurídico ha sido más ratificado y desde lo social el más aceptado en la historia de la humanidad. Ahora, me explico. Cuando hay una convención internacional, el país obligatoriamente no lo tiene que recibir un país. Cuando el país desea formar parte de esa convención, entonces lo traen y en la Asamblea Legislativa se estudia. Si consideran que esa convención es apta para el país y para proteger los derechos, entonces lo ratifican. Una vez que lo ratifica, el país queda comprometido a cumplir todo lo que esa convención dice. Y no puede hacer absolutamente nada que vaya en contra de esa convención. Y desde lo social, como decía ahí, es el más aceptado de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque habla especialmente de lo que es la protección de los niños y de los adolescentes. Esto hizo un cambio en la era, una transformación de la necesidad de los derechos. O sea, hay cuatro instrumentos básicos que han salido de esta declaración que son sumamente importantes. La Convención Internacional de Derechos del Niño, Reglas de las Naciones Unidas para Administración de Justicia Juvenil, Reglas de las Naciones Unidas para Jóvenes Privados de Libertad, y Directrices de las Naciones Unidas para Administración de la Justicia Penal Juvenil. Precisamente sobre estos temas vamos a ir conversando. La Convención Internacional de los Derechos del Niño establece una serie de principios. Primero que nada, tenemos que saber que son principios. Esto se habla mucho en temas de derechos, y ustedes lo van a ver cada vez que tomen un tema de derechos. Siempre se habla de principios. Son enunciados, normativas que expresan un juicio de valor de la conducta en cierta situación. Son juicios de valor, algo que tiene mucha importancia desde el punto de vista normativo. Estos, esta serie de principios, da un nuevo paradigma, siendo para los niños preferentes de derechos. O sea, ellos para esos principios, los niños son primero. Estos principios son proposiciones que describen derechos, igualdad, protección efectiva, autonomía, libertad de expresión, etc. Cuyo cumplimiento es una exigencia de la justicia. Recuerden que dije que fue ratificado. Cuando un país ratifica un convenio internacional, queda exigido a cumplir. Los principios en el marco del sistema jurídico basado en el reconocimiento de derechos, puede decirse que son derechos que permiten ejercer otros derechos y resolver conflictos entre derechos igualmente reconocidos. ¿Qué significa esto? Que si hay varios países que han ratificado la convención internacional y tienen un problema entre ellos mismos, se basan en lo que indican esas leyes para poder llegar a solucionar y evitar conflictos. Esos tipos de conflictos, antes de iniciar con los principios, digamos un ejemplo, muchas veces hay papás que salen del país y dejan a toda una familia abandonada, cuando el papá económicamente está muy estable. Entonces Costa Rica ve si para el país que se fue existe ese mismo tipo de convenios y por medio de esos convenios la mamá puede pedir perfectamente pensión alimentaria. Al papá en el país donde está se le obliga a pagar pensión alimentaria para proteger a sus hijos, porque es un derecho de los hijos. Y aquí vienen estos principios. Hay muchos principios que vienen abarcados en esta convención, pero aquí vamos a hablar de cuatro que son importantes. El interés superior del niño, las personas menores de edad deben ser tomadas en cuenta en todo lo que les afecte. Su integridad personal en casos de maltrato debe ser protegida. Debe trabajar por la satisfacción de sus derechos fundamentales. Vean que la misma constitución protege al menor de edad. ¿Por qué ese interés superior del niño también es importante? Igualmente, vamos a dar otro ejemplo. Digamos que hay un divorcio y la mamá le dice a papá, no quiero pensión suya. La mamá no puede renunciar a la pensión de un menor porque esa pensión va por el interés superior del niño. El menor tiene derecho a esa pensión. Si la mamá no quiere recibir para ella, haya ella. Pero una mamá no puede renunciar a que un niño tenga una pensión. Igualmente, una mamá, un niño tiene derecho a conocer a su padre. Aquí no prevalece el sentimiento de la mamá. Aquí prevalece el interés superior del niño. Cuando hay delitos y tienen que investigar, aquí prevalece el interés superior del niño. Ese es el principal, ese es el principio y valga la redundancia principal en casi todas las leyes. Y se utiliza mucho a nivel mundial. No discriminación es la prohibición expresa de la discriminación basada en el origen étnico de la persona y además de las características de las madres y los pares. O sea, no se puede discriminar a una persona por religión, por creencias, por lo económico, por opiniones. Lamentablemente, esta vez no se cumple mucho porque ven que está muy de moda el bendito bullying, ¿verdad? Que por lo económico, por las creencias, etc. Hay que luchar para que se cumpla este principio. La efectividad es garantía por parte del Estado del cumplimiento de todos los derechos, o sea, tomar medidas necesarias, sean legislativas o institucionales, para la efectiva protección. Aquí viene hablando sobre la divulgación de los derechos que le cubren. O sea, hay que divulgar los derechos que le cubren. Voy a adelantar un temita. El Ministerio de Educación tiene unos protocolos. Ese protocolo es contra el bullying, contra la violencia física, contra la violencia sexual, etc. Incluso hay una videoconferencia que yo misma hice sobre el bullying, ¿verdad? Está en la plataforma. Entonces, la idea de utilizar esos protocolos es para que los docentes y los directores puedan seguir los pasos adecuados y poder denunciar cuando se dan cuenta que un niño ha sido violentado, que se ha agredido físicamente, incluso cuando hay bullying en la escuela. Entonces, aplicar eso con los mismos alumnos. Eso se llama divulgación de los derechos que le cubren. Entonces, estamos, el mismo Ministerio, el MEP, está divulgando sus derechos. Ustedes tienen derecho a que se les respete, tienen derecho a que no los toque, tienen derecho a tener familia. Entonces, eso es la efectividad, es una garantía que el Estado tiene que dar del cumplimiento de sus derechos. La autonomía y participación, derechos y obligaciones de los padres en relación con la orientación de sus hijos y de sus hijas, la dirección de sus hijos y de sus hijas, promocionando el desarrollo y la protección de su autonomía para que puedan ejercer libremente sus derechos. No pueden obligarlos, su papá no puede obligar a un hijo, digamos ya, a tener sus mismos pensamientos o a no tener sus amistades. Lógicamente, el papá tiene derecho a dirigirlos, ¿verdad? Pero tiene que saber, tiene que respetar sus derechos. Entre esos está el derecho al estudio, ¿verdad? El derecho a tener su familia, lo dije anteriormente, el derecho a conocer a su padre. Muy bien. Entre la normativa, tenemos lo que es el código de niñez y la adolescencia. Este constituye marco jurídico de carácter integral que responde en todos los compromisos adquiridos por Costa Rica al ratificar la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Vean que yo dije que Costa Rica ratificó. Entonces, eso lo que hace es responder a esos compromisos que Costa Rica adquirió a la hora que ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Es el logro de grandes esfuerzos de instituciones públicas y organizacionales, privadas, comprometidas con la defensa de los derechos de personas menores de edad. Vean que aquí estamos hablando de organizaciones públicas y privadas. Ustedes pueden ver que no solo las organizaciones públicas luchan hacia la protección del menor, ¿verdad? sino también instituciones privadas están colaborando en ello. Tiene estructura, tiene cuatro grandes aspectos, que lo que es disposiciones generales, derechos de responsabilidad de los niños y adolescentes, garantías procesales referentes al derecho de la justicia, la protección de la familia y las sanciones por el incumplimiento si no se cumple este código. Aspectos de importancia también que tiene el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Sistema Nacional de Protección Integral, derecho a la vida familiar, derecho a la educación, derecho a la salud, regulación del trabajo en menores, obligatoriedad de denuncia en caso de abuso contra personas de menores de edad. Esta obligatoriedad de denuncia, toda persona está obligada a denunciar cuando hay un abuso físico, psicológico, sexual contra un menor de edad. Si la persona no denuncia, es cómplice. Igualmente podría ser procesado. El derecho a la vida familiar, educación y salud, como lo podemos ver aquí en el 2, 3 y 4, son también aspectos constitucionales. La Constitución protege a la familia, le da derecho a la educación, derecho a la salud. Muy bien, una institución que es de suma importancia, aunque ha estado también con sus comentarios negativos, pero es el Patronato Nacional de la Infancia, que es la institución rectora en materia de derechos de la niñez y la adolescencia. Fue creado el 15 de agosto de 1930. Su creación se define en el artículo 55 de la Constitución Política. Vean qué importante que es el Patronato Nacional, que la Constitución Política lo define, lo guarda, lo respalda. La protección especial de la madre y el menor estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia con la colaboración de otras instituciones del Estado. Eso es lo que indica el artículo 55 de la Constitución Política. Fines del PANI, aquí tenemos una lista, son muchos los fines del PANI, fortalece la niñez y la adolescencia. Acá hay algo en el segundo punto, orientar y coayudar en tareas de formación y educación a los padres de familia. Cuando existe alguna situación de agresión, alguna cosa que no sea tan fuerte, el PANI interviene. Pero el PANI no trata, en primera instancia, de no separar al niño de su familia, porque el niño, aunque sea agredido, sufre que lo separen de sus hermanos, de su mamá, de su abuelita, tal vez personas que sí lo tratan bien. Entonces no los separa con la condición de que los papás tienen que llegar a formarse y recibir unos cursos de educación de padres. De acuerdo a la situación, de acuerdo a la cantidad de hijos, de acuerdo a donde viven, etc., el PANI define cuánto es el tiempo que sus padres tienen que durar en esa educación. Y los padres se comprometen a ir y se comprometen a cambiar. Aquí se orientan con respecto a deberes y derechos de personas menores de edad, garantizan a las personas crecer y desarrollarse en el seno de familia, vienen a dar asistencia técnica, fomentan integración familiar, dictan e implementan coordinación de instituciones estatales en materia de infancia y adolescencia, planifican y ejecutan programas de prevención. Eso lo hemos visto siempre. Atribuciones del PANI. Formular políticas públicas en materia de niñez y adolescencia. ¿Qué son políticas públicas? Siempre lo vimos, pero no sabemos qué es, ¿verdad? Muy bien. Políticas públicas es un listado de principios, solicitudes, planes para favorecer lo que es, en este caso, materia de niñez y adolescencia. Entonces, estas mismas se presentan formalmente y se presentan a lo que es al señor presidente de la República para que él pueda ejecutar en sus planes, ya el plan nacional pueda incluir políticas públicas en temas de niñez y adolescencia. Así también hay políticas públicas en economía, políticas públicas en educación, políticas en todo. Pero son una serie de aspectos de suma importancia para que el plan pueda llegar a ejecutarse de acuerdo a todos estos principios y todos estos aspectos. Aquí también ejercer los previsor, promotor, coordinador, asesorar, abogar, promover. Entonces, todos estos aspectos, como muchos otros que vienen en el libro, son importantes para ustedes y para que los leen. Otro, otra ley. Recuerden, aquí vamos a ver unas cuantas, porque son muchas leyes. Ley contra la violencia doméstica. Esta regula la aplicación de medidas de protección necesarias para ganetizar la vida, integridad, dignidad de las víctimas de la violencia doméstica. Esta ley ha optado por dar definiciones claras de cada una de las formas de violencia doméstica. A ver, ya se las voy a explicar, algo que es muy importante. Las leyes. Nadie puede alegar ignorancia de la ley, pero hay leyes que son redactadas con un vocabulario bastante alto y muy técnico. Entonces, es muy difícil que una persona la pueda entender. Se supone que si la ley es para el pueblo, la ley tiene que ir muy clara. Por eso es muy importante que a la Asamblea Legislativa lleguen personas sumamente preparadas para poder redactar de la mejor manera posible y el pueblo pueda entender todo lo que quiere decir. Esta es una ley que tiene muy claro lo que son ciertas definiciones. Y me agrada mucho porque, en caso de una denuncia, la persona perfectamente puede abarcar y puede decir qué tipo de violencia ha vivido. ¿Qué es violencia doméstica? Es toda acción o misión directa o indirecta ejercida contra un pariente que produzca como consecuencia el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial. Vamos a ver unas cuantas. Violencia sexual es toda acción que obliga a una persona a mantener contacto sexual o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, intimación, coacción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Puede existir violencia sexual contra hijos, contra hijas, contra la misma esposa. Si la esposa no desea tener relaciones con su esposo y su esposo lo obliga, eso es violencia sexual. Si una novia no quiere tener relaciones sexuales y se le obliga, eso es violencia sexual. No es consexuador. Eso es algo importante. Violencia psicológica es toda acción o misión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias, decisiones de una persona, intimación, manipulación, amenaza directa, humillación, aislamiento. Todo esto cuando a la persona se le rebaja, que el esposo le dice que es muy fea, que está muy gorda, que está muy flaca, que porque no estudió, que porque estudia tanto, que porque sale, que porque no sale. Todo eso es violencia psicológica. Y hay violencia psicológica activa y violencia psicológica pasiva. Hay muchos hombres que saben muy bien cómo rebajar a una mujer y hay mujeres que saben muy bien cómo rebajar a un hombre sin necesidad de alzar la voz. La violencia psicológica no necesita gritos. Violencia patrimonial es toda acción o misión que implica daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos, etc. Cuando un papá toma ciertas cosas de la casa y se las lleva y las vende para comprar troca. Cuando un hijo toma ciertos adornos de la mamá que son realmente caros, se los lleva y los vende para comprar troca. Cuando el hijo le roba a la mamá o cuando se lleva un carro y por estar drogado lo choca, etc. Todo eso es violencia patrimonial. No solo hay violencia patrimonial del hombre contra la mujer, sino de la mujer contra el hombre, de los hijos contra los padres. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otro tipo de violencia que no la incluí, porque como les digo son muchas, es la física. Entonces muchas veces se denota cuando una persona tiene algún tipo de agresión física. Un niño, que al papá le pega muy duro, una señora, que al esposo le pega muy duro. Otras veces les pegan por aquellos lados que cubren la ropa, entonces la gente no se da cuenta. Pero aún así, es violencia física y ninguno de estos tipos de violencia se deben callar. Se debe decir, nos tiene que mantener miedo. Jamás. Igual la persona que sabe que otras personas viven este tipo de violencia, sea patrimonial, sea psicológica, sea sexual, sea física, tiene que denunciar. Otra ley es que protegen a la ley a la familia, a la familia, y lo que es una niñez y la familia, ley de paternidad responsable. Esa fue muy buena cuando se impuso bastante. Así muchos niños dejaron de quedarse en el apellido de sus padres y sin sus derechos. Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, que es el acoso sexual y hostigamiento sexual. Aquí viene explicado qué diferencia acoso sexual y hostigamiento sexual. Acoso consiste en insinuaciones sexuales indeseables o en comportamiento verbal o físico de índole sexual que pretende interferir sin razón alguna en el requerimiento laboral de una persona o crear un ambiente de trabajo intimidante, hostil, ofensivo. Qué es algún compañero que me pasa muy cerca, fotos que me manda, abrazos que yo no quiero recibir, comentarios, insinuaciones. Eso es acoso sexual. Qué es hostigamiento sexual. Se refiere a una manifestación de poder mediante una coacción de contenido sexual que proviene de un superior dirigido a alguien de menor rango. Es cuando el jefe le dice a la muchacha o el jefe le dice al muchacho que si le hace cierto favor sexual le puede dar un viajecito, tales extras, no sé, hasta lo puede ascender. Es un hostigamiento sexual. Ley de protección a las madres adolescentes es una ley bastante importante porque ahora no solo se protege a las madres adolescentes sino hay un seguimiento. A estas madres, muchas madres quedan embarazadas y por falta de apoyo de sus hogares no van a seguimiento médico en nueve meses del embarazo. Si es así, igual a la hora que va a tener bebé y no tiene más de tres citas, interviene Servicio Social. Servicio Social investiga por qué esa persona no tuvo más de tres citas. Si es porque es una persona que no se cuidó, si es que no le importa el bebé o si es que no tuvo apoyo de parte de su familia. Es algo muy importante y es gracias a esta ley. Ley para fortalecimiento de la lucha contra la explotación sexual de las personas menores de edad. Esa también es de importancia. Hace unos meses, y esto pasa muy, muy común, hace unos meses determinaron a una señora, encontraron una señora en San Carlos que lo que hacía era después de que la hija venía de la escuela, la mandaba con señores que trabajaban en ¿cómo se llama? en piñeros y todos estos que venían, señores muy maduros. La chiquita de 10 años tenía que hacer servicios sexuales porque la chiquita tenía que traer dinero al hogar. Y a favor y a cambio de eso, la mamá le dejaba ir a estudiar. Entonces, la maestra se dio cuenta por ciertos hechos que más adelante vamos a ver. La igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Recordemos que las personas con discapacidad no son las que están en sillas de ruedas. Hay personas que tienen discapacidad que no son visibles. Dolores permanentes, dolores ya fuertes, ceguera, sordera, o sea, cosas que son así. Y esta ley es bastante buena. Es una ley que ha venido a dar, a fortalecer el principio de igualdad. Muy bien. El tema 6. El régimen de justicia penal juvenil. Les decía al principio que existen muchos tipos de leyes en Costa Rica y este es un tipo de ley que sale de la penal, del código penal, pero es una ley especial porque se basa especialmente en lo que es los jóvenes. Se aplicará esta ley a todos los menores de edad que en el transcurso del proceso cumplan con la mayoría penal. Igualmente, el proceso cuando hay una denuncia. Igualmente se aplicará cuando los menores de edad se han acusado después de haber cumplido la mayoría de edad, siempre y cuando el hecho que haya ocurrido dentro de las edades comprendidas para aplicar esta ley. ¿Cuáles son esas edades? Esas edades son lo que conocemos como minoridad penal y está en el artículo 1 de esta ley el ámbito de aplicación según los sujetos. ¿Qué significa eso? ¿A quiénes se les aplica? ¿Serán sujetos de esta ley? O sea, se le aplicará esta ley a todas las personas que tengan una edad comprendida entre los 12 y menos de los 18 años. Vea qué importante. Al momento de la comisión de un hecho tipificado. ¿Qué significa comisión de un hecho tipificado? Comisión es cuando realizan, cuando hacen un hecho delictivo y ese hecho tipificado significa que tiene que estar incluido en las normas, en la ley. Si hace algo que no está en la ley, entonces no es un delito. Lo que no es prohibido es permitido. ¿Ya? Pero si es un hecho tipificado como delito, o sea, ya en la ley viene indicado que es delito, entonces se le aplica. este artículo y toda la ley en general y dice aquí o contravención en el código penal y leyes especiales. En el código penal viene un apartado que dice contravenciones, que son delitos menores. Estos delitos menores que puede ser una pelea, una ofensa, intimidar a una persona, gritarle, esos son delitos menores. Pero también son sancionados. Tirar una piedra en una casa, eso es un delito menores. Muy bien, el artículo 6 indica menor de 12 años, los actos cometidos por un menor de 12 años de edad que constituya delito, contravención, ya sabemos que es delito y que es contravención, delito es algo que ya viene más fuerte, contravención es un delito menor. No será un objeto de esta ley, la responsabilidad civil quedará a salvo. ¿Qué significa responsabilidad civil? Que si llega y hace algo indebido, digamos que le digo, agarra una casa pedrada y quiebra un montón de vidrios. Por responsabilidad sus padres tienen que cubrir eso, pero la persona no podrá denunciar a ese menor, ni mediante un juicio penal, un juicio civil no puede cobrar. Quedará a salvo y se ejercerá ante los tribunales jurisdiccionales. Eso sí, pongamos atención, una persona menor de edad queda a salvo. Pero, sin embargo, los juzgados penales juveniles van a referir el caso al patronato nacional de la infancia con el fin que se le brinde la atención y el seguimiento necesarios. Entonces, aquí se le brinda la atención al menor, el seguimiento necesario y se le da a la escuela de padres que ya habíamos hablado, a los padres de familia. Si las medidas administrativas conllevan la restricción de libertad ambulatoria al menor, deberán ser consultadas al juez de ejecución penal quien también las controlará. ¿Qué es el juez de ejecución penal juvenil? Ese juez que dictamina e indica o ejecuta qué es lo que va a pasar con esa persona. Ese que pone en acción lo que se indica ya. muy bien, el proceso penal juvenil tiene principios rectores, ya sabemos que son principios, que son enunciados normativos, que expresan un juicio de valor, serán principios rectores de la presente ley, la protección integral del menor, o sea, qué es lo importante de esta ley, protección integral del menor, interés superior, ya lo habíamos visto, respeto a sus derechos, ya lo hemos visto, formación integral, ya se vio, y la reinserción en su familia y sociedad. ¿Qué es lo que busca el proceso penal juvenil? No es solo castigar a una persona, lo que están buscando es cambiar a esa persona y que esa persona vuelva a entrar a la familia y a la sociedad y siga su vida como si nada hubiera pasado. Muy bien, ahora, sujetos del proceso, ¿qué es sujeto del proceso? Sucede que hay un delito y quiénes son los actores, quiénes son los que participan, quiénes son los que intervienen. Muy bien, sujetos del proceso, la persona menor de edad, el que cometió el delito, ese es el principal, los padres o representantes del acusado, la persona ofendida a quien le cometen el delito, los defensores, quiénes son los defensores, si esa persona menor de edad no tiene dinero para pagar un abogado, solicita un defensor público, se le da el ministerio público, que es el que acusar, y el patronato nacional de la infancia, entre otros, ¿cuáles pueden ser otros? Testigos, policías, etcétera, esos son los sujetos del proceso. Habíamos dicho que la importancia es la integración familiar y social, el modelo penal juvenil tiene un carácter preventivo, el cumplimiento de las sanciones deben realizarse para fomentar a los jóvenes que cometen un delito y volverlos a meter a la organización familiar y social, no es hacerlos a un lado. Entonces, existen tres tipos de sanciones, la sanción socioeducativa, que es la amonestación y advertencia, la libertad asistida, entonces, tienen que estar más o menos sabiendo dónde están, y la prestación de servicio a la comunidad. Después, ya una vez que cumplen con eso, ya terminó, es más educativo. Las sanciones de órdenes de orientación y supervisión, que es ya cuando les dan un seguimiento, tienen que estar viendo tanto papás como niños, ven al psicólogo, a las orientadoras, trabajadoras sociales, etcétera. Y ya cuando me fuertes las sanciones privativas de libertad, en muchas ocasiones el menor es bastante tremendito, entonces, se dan sanciones socioeducativas, se les dan las de orientación y al final, una privativa cuando no hace caso. Otras veces, es tan fuerte el delito que va directamente a privativas de libertad. Tema 6. 7. Abuso contra las personas menores de edad. El artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, vea qué importante que es esta convención, establece que los estados están obligados a tomar las medidas necesarias para proteger al niño, en niños, adolescentes, de todas formas de malos tratos ocasionados por su madre, por su padre o cualquier persona responsable de su cuidado. son las, estas son, la violencia y abuso, son las desatenciones que recibe un menor de edad, menor de 18 años, incluyendo el matrato físico, psicológico, sexual. Aquí, es algo muy importante porque, existen diferentes tipos de violencia también, existen violencias de hacer o no hacer, violencias de hacer o de omisión, el hecho de no darle comida a un niño, no mandar a la escuela, no darle atención, no darle cariño, eso es omisión y eso también es un tipo de violencia. Ahora, existen diferentes formas o indicadores que permiten reconocer si ha existido violencia, abuso por descuido, abuso emocional, psicológico, los cuales sirven para poder denunciar y buscar ayuda para el afectado. Yo les indiqué que el MEP tiene una serie de protocolos que es protocolo para el bullying, protocolo de violencia doméstica, protocolo para aportación de armas, etc. Esos protocolos tienen muchos indicadores. De ahí se pueden ver qué es lo que está pasando con un niño e indica cuáles son los pasos a seguir cuando existe algún tipo de violencia. da todo, viene hasta unos anexos que nada más se llenan, se entregan, Entonces, es bastante importante porque vean que aquí es donde dice que es importante denunciar, ha sido repetitivo, se ha indicado y esos indicadores que vienen en esos protocolos los cuales son de acatamiento obligatorio que el maestro que no lo utilice cuando se da cuenta de algún tipo de situación puede ser sanitario sancionado y abrirse en órgano director y hasta el despido. Entonces, aquí lo que hice fue agregarles en varios cuadritos indicadores de violencia en personas menores de edad. Les voy a ir comentando uno que otro, no se los puedo leer todos, incluso tomé unos cuantos de la cantidad enorme que viene en el libro. Entonces, es importante que ustedes los lean para el examen. Algunos indicadores físicos sobre violencia y algunos indicadores de comportamiento. ¿Qué es lo que veo físicamente en el menor o en el joven y qué es lo que veo en el comportamiento? Quemaduras, heridas, vestimenta inadecuada, laceraciones, falta de apetito sin explicación, llanto frecuente. Indicadores de comportamiento, cambios repentinos de conducta, temores intensos, aislamiento, tendencias destructivas, temor a ciertas personas. Indicadores por abuso de descuido, ese es no hacer, omitir. El niño se ve famélico, patrón de crecimiento deficiente, el niño se ve más flaco, más pequeño, paliducho, etcétera. Fatiga constante, son niños que se quedan dormidos en clases por hambre, afecciones en la piel, fracturas, visitas constantes al hospital. Pide o roba comida, es retraído, aislamiento, depresión, inseguridad, falta de rendimiento adecuado. Esto es bastante importante porque un niño sano es un niño inquieto, un niño necio. Cuando un niño presenta alguna cosa de estas, es porque le pasó algo más, si hay un cambio repentino en la conducta. Otra cosa, diferente, son los niños que ya de por sí son callados. Eso no tiene que ver nada con esos aspectos y esos indicadores. Estos son los cambios que se le ven a los niños. Algunos indicadores físicos, ¿verdad? Abuso emocional o psicológico, trastornos de alimentación, rechazo al desarrollo, llanto incontenible, chiquitos que lloran, lloran, lloran. Retraído, aislamiento, depresión, apatía. Muchas veces se retraen, no quieren hablar y otros se hacen agresivísimos porque revientan en la escuela lo que no pueden hacer en el hogar. Muy bien. Y por último, indicadores por abuso sexual. Es muy importante que vea olor extraño en el área genital, a trastornos del sueño. Cuando los niños son abusados o las niñas son abusadas, comienzan a despedir un olor que no es natural de un niño. Y más de un niño se ha determinado que ha sido abusado sexualmente por eso. O porque uno ve que constantemente se jala la calzoncito, se siente incómodo y es por qué. Por esto que se dice acá, secreciones, áreas íntimas, ropa manchada, automutilaciones o se defecan la cama. La mamá dice, ¿comenzó a defecarse y no sé por qué? ¿Verdad? Se hace retraído, aislado, sentimientos de traición, sentimientos de culpa. Problema con el sueño, baja, repentinamente el rendimiento escolar. Son cosas que no se le puede pasar por alto a un docente. Son cosas que no se le puede pasar por alto a una mamá. Son cosas que no se le puede pasar por alto a una tía, a una hermana, a una abuelita. Entonces, es algo importante que tomamos en cuenta. Todos estos temas están desarrollados en el libro Familia, Niñez y Adolescencia. Por favor, léanlo. Si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, realícenla por medio de la plataforma o bien mediante la utilización del correo del tutor encargado de ustedes. De todos modos, les voy a regalar mi correo y moralesc arroba unet punto ac punto cr estoy para servirles y espero que esta exposición les sirva bastante para el desarrollo no solo como profesionales, como estudiantes, sino para el examen también, verá que es muy importante y que lo puedan aplicar en sus futuros trabajos o si están desarrollando ya trabajos en esos trabajos actuales. Saludos y que Dios me los bendiga. Gracias. 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 Gracias.